... ¿Cuál va a ser la tarifa? No se ha dicho todavía, no va a ser más alta que la que tenemos en este momento, o sea, si estamos pensando operar en diciembre, estaríamos hablando de valores cercanos a los 7 pesos, 6.58, 6.60 y tantos ahorita a noviembre, pues sería cercano a un valor de 7 pesos, la preferencial. ¿Está bien ubicado a la tarifa del metro? No. ¿Una persona que sube al metro pagando la tarifa del metro se puede subir aquí? A ECOVIDIA y no tenemos... Porque con esta base era, pues de regreso, tomaría primero con ella. Exactamente, con ECOVIDIA y luego, exactamente. Entonces, esa es la forma en la que los sistemas se compensan, son simétricos. ¿Y el Estado está pensando en pedir aumento a la tarifa del año que viene? No, estamos considerando, estamos, en ECOVIDIA está naciendo con una forma de crecimiento normal. ECOVIDIA y luego, estamos, en ECOVIDIA está naciendo con una forma de crecimiento normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.